Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo reto literario Se lo he visto a Alma Lectora, os lo dejaré aquí en su canal en la cajita de información Y es el reto Estanterías Acero, Stop Consumismo Y consiste en ponerse a leer todos los libros que tienes en la estantería acumulados Antes de comprar otros nuevos Este reto sé que lo han hecho más gente, pero yo he cogido la variedad de Alma Lectora y os lo explico He metido todos los títulos de los libros que tengo pendientes en la estantería aquí Siendo sagas y todo, están aquí papelitos, creo que son en torno a 50 y pico libros más o menos Entonces lo que voy a hacer va a ser cada vez que acabo un libro Coger un papelito de aquí y ese será mi siguiente libro a leer Y así sucesivamente Si es un libro de una saga, que no sea el que me tocase leer Por ejemplo, si me toca leer el segundo y me sale el tercero Lo que haría sería volver a meterlo en este bote y sacar otro libro Y no voy a comprar ningún libro Ya que empiezo el reto ahora el 1 de marzo, por así decirlo Aunque creo que lo subiré más tarde, pero bueno Estaré ahí Lo que voy a hacer va a ser sacar 10 papelitos aquí Es decir, voy a leer 10 libros Y hasta que no acabe esos 10 libros No voy a comprarme un libro nuevo Sé que os había dicho en algún momento En alguno de los vídeos de este año Que mi propuesta Perdón Era comprarme un libro al mes Pero aún así Me compro uno al mes Pero me traen un montón de ellos Entonces lo que voy a hacer va a ser eso Va a ser Coger 10 libros de aquí Leerlos Y hasta que no hayas leído esos 10 libros de aquí No me voy a comprar un libro nuevo A excepción de los que llegue Veremos si lo logro cumplir Yo creo que sí Y bueno Os voy a dejar todos los datos aquí En la cajita de información Tanto en lo que consiste el reto Como el canal de Alma Lectora Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas nuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí